Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ya. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Los famosos actores en Jinakure Kituba Buyukustun hicieron unas esperadas declaraciones sobre el recién nacido que se une a su familia en Turquía. La pareja, seguida con interés por el mundo mediático, compartió los emotivos momentos vividos tras el nacimiento de sus bebés y sus planes de futuro. Esta declaración tan especial afecta profundamente tanto a sus fans como a los telespectadores. Akyure Kituba Buyukustun expresaron con sinceridad el significado que su bebé añade a sus vidas y su emoción en esta nueva etapa como familia. Enjin Akyure Kituba Buyukustun declararon que publicaron por primera vez a los medios de comunicación tras el nacimiento de sus bebés y que este momento fue uno de los más especiales de sus vidas. La pareja expresó su felicidad y emoción tras el nacimiento de sus bebés con las siguientes palabras, es realmente difícil describir este recuerdo. Fue una felicidad más allá de todo que dio sentido a nuestras vidas. El bebé es un milagro para nosotros y la parte más valiosa de nuestras vidas. Tuva Buyukustun explicó que el momento del nacimiento de sus bebés fue muy especial para ella y como fue este proceso de la siguiente manera, nuestros bebés nacieron sanos y estamos muy contentos tanto por su salud como por la presencia emocional que vivieron. Sus primeros momentos, sus primeras respiraciones son realmente indescriptibles. Al dar información sobre el estado de salud de sus bebés, la pareja declaró que los departamentos médicos de sus bebés son muy buenos. Akyureki y Buyukustun explicaron que los controles médicos de sus bebés se realizan con regularidad y que no ha surgido ningún problema de salud. La pareja también compartió las primeras imágenes de sus bebés, pero recalcó que estos datos se limitan solo a su círculo íntimo para proteger su vida privada. Buyukustun expresó la emoción y felicidad de las primeras experiencias de sus bebés con las siguientes palabras, todo va bien con nuestros bebés. Nuestros médicos nos informan a diario de que todo va muy bien. Ahora solo intentamos pasar tiempo con nuestros bebés y centrarnos en su salud. Enjin Akyureki y Tuva Buyukustun declararon que su vida familiar empezó por completo con el nacimiento de sus bebés. La pareja subrayó que se había instaurado un nuevo orden familiar y que no podían describir la alegría que sus bebés añadían a sus vidas. Akyureki declaró, el nacimiento de nuestro bebé ha cambiado completamente nuestras vidas. Ahora todo gira en torno a él y queremos ver su momento de la mejor manera. Tuva Buyukustun declaró que abrieron una nueva página en la vida con el nacimiento de su bebé y que este proceso les aportó una gran felicidad como familia. Para nosotros es muy importante estar tanto con el hermano como con nuestro bebé durante este periodo. Queremos vivir cada momento al máximo y en este proceso comprendimos mejor el valor de la familia. La pareja declaró que han añadido nuevas metas y sueños a sus vidas con el nacimiento de su bebé. Enjin Akyurek y Tuva Buyukustun declararon que quieren planificar el futuro de su bebé y proporcionarle todo al más alto nivel. Akyurek dijo, estamos haciendo planes para el futuro de nuestro bebé. Vienen del mercado para que crezca de la mejor manera y para criar a un individuo sano, dijo. Tuva Buyukustun declaró que se hacían evaluaciones para la vida educativa y la evolución general de sus bebés y que mostraban un gran cuidado al respecto. Concedemos gran importancia tanto a la salud como a la permanencia de nuestro bebé. Tenemos buenos planes para el futuro y basta con proporcionarle todo de la mejor manera en este proceso, afirmó. Enjin Akyurek y Tuva Buyukustun asumieron nuevos roles familiares con el nacimiento de su bebé. Afirmando que mantener el papel de padres es una gran responsabilidad para ellos, la pareja destacó que en este proceso se acercaron más el uno al otro y reforzaron sus lazos dentro de la familia. Akyurek declaró que la paternidad también está llena de bellezas, ser padre es realmente una gran responsabilidad. Sin embargo, este proceso es muy valioso para nosotros. Buyukustun, por su parte, compartió las experiencias y bellezas de su viaje de paternidad y dijo que su marido fue un gran apoyo en este proceso. Su momento en la paternidad es especial para nosotros, tanto por sus logros como por sus bellezas. Enjin ha sido un gran apoyo para mí en este proceso y estamos pasando este nuevo periodo juntos de la mejor manera. Las declaraciones de Ebru Sein y Akhna Tzu sobre su bebé atrajeron gran atención tanto de sus fans como del mundo mediático. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este hermoso momento con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.